Te voy a contar las claves para rendir al 100% el día de tu competición. Eso que queremos todos los deportistas. Me da igual la especialidad deportiva que tengas, pero al final hacerlo bien, quedar bien con los tuyos, con tu entrenador, con tu familia, con tus hijos y sentirte espectacular una vez que has hecho tu prueba es una sensación increíble. Pues te voy a enseñar las 12 claves para que rindas al 100%. Vamos a ello. La primera clave es desconecta antes de tu prueba. Ya has hecho el trabajo más importante, que es el entrenamiento de todos los meses y semanas anteriores. Ahora, el día de tu prueba todavía faltan unos minutos, unas horas. ¿Para la prueba qué tienes que hacer? Pues descansar, desconectar, desconectar la mente, desconectar tu sistema nervioso y sobre todo ahorrar energía para luego, que es el momento más importante y donde vas a tener que rendir al máximo. Busca tu método de relax. No te revoluciones y no estés ahí pensando en qué va a pasar dentro de un rato cuando compitas. No. Ahora, la primera fase, a descansar, desconectar. Segunda etapa, calentar la mente. Ahora tenemos que empezar a activarnos para rendir, prepararnos para rendir. Igual que hacemos el calentamiento físico, tenemos que hacer el calentamiento mental. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues imaginarnos ya que estamos compitiendo. Podemos visualizar cómo empezamos esa prueba, cómo estamos corriendo, jugando o lo que sea nuestra prueba deportiva. Y hacerlo de menos a más. No te imagines las situaciones más estresantes, sino esos momentos más tranquilos. Y puedes hacerlo también, una idea es que lo hagas como lo veas a cámara lenta. Eso te ayuda a tener esa sensación de control. Y déjate llevar por esa emoción positiva. Estás deseoso por competir, por hacerlo bien. Pues déjate imbuir por esas ganas de hacerlo, poco a poco. Visualízate con control, fluyendo. Eso es, calienta tu mente. Tercera fase. Es hora de repasar tu plan de acción. Acuérdate de ese análisis que has hecho de tus competidores. Y de que en tu plan de acción, cuáles son los tres aspectos más importantes en los que te tienes que centrar. Ahora es ese momento de recordarlo. Puedes utilizar también la imaginación para recordar momentos donde los vas a aplicar. Ya sabes dónde vas a ir más fuerte, dónde vas a atacar, dónde vas a aplicar esa estrategia o vas a hacer un reanálisis de lo que está sucediendo. Céntrate en tu plan de acción y prepárate. Y vamos a la cuarta fase. Esta es la última fase antes de empezar tu prueba. Y es recordar cuáles son las dificultades y cómo vas a contrarrestarlas. Ya has hecho, después de tu plan de acción, cuáles son esas dificultades. Pues ahora te puedes imaginar qué van a pasar. Y cómo vas a conseguir contrarrestarlas. Hacer eso que tenías planificado. Minimizarlas, hacer que no te afecten. Puedes imaginar también cómo estás en esa situación y aumenta la tensión, la ansiedad. Porque está pasando algo que empieza a estar fuera de tu control. Pues utiliza ese plan para contrarrestar esas dificultades. Baja esa activación y siente cómo vas volviendo a tener el control y recuperando la confianza para volver a hacer las cosas más importantes de tu plan de acción. Y vamos a la quinta fase. Acabamos de empezar nuestra prueba deportiva. Es hora de centrarnos, tener la confianza, que es la variable más importante, lo más alto posible. Ir gestionando y controlando el estrés para mantenerlo a raya, igual que pasa en la vida. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues podemos utilizar la respiración. Es una forma fisiológica que nos ayuda a tener nuestra mente bajo control. Controlando el cuerpo, controlamos la mente. Y también podemos hacerlo de la manera opuesta. Utilizando la mente, podemos poner nuestro cuerpo bajo control y hacer que se coordine mejor. Y que salga eso que hemos hecho en los entrenamientos. Esas acciones motrices, esos movimientos tan perfectos y tan fluidos. ¿Cómo lo hacemos con la mente? Pues con nuestro auto habla y nuestras auto instrucciones. Es decir, diciéndonos cosas que nos dirijan allá hacia donde nos queremos ir. Sexta fase. Estamos compitiendo. Es hora de dirigir nuestros pensamientos y emociones negativas. Porque cuando competimos siempre empiezan a surgir esos pensamientos y emociones negativas que nos descolocan, nos distraen de lo que tenemos que hacer. Aquí es hora de que las identifiques, que veas en qué nivel están, cómo van, subiendo o bajando. Y si empiezan a estar en un punto que empiezan a cruzar el abismo y que te hacen que tu rendimiento caiga en picado, pues conócelas, respétalas y antes de que ocurra eso, gestionalas adecuadamente para que vuelvas a estar en tu nivel óptimo y que así puedas rendir a tope. Reenfoca esas emociones y pensamientos negativos hacia lo que te funciona. Y en el caso de que ya no puedas batir a tus competidores o batir tu marca, no te sientas como un fracasado, sino busca ese plan B, esos objetivos alternativos y vea por ellos. Hay que sacar un aprendizaje y hacer que este día sea el mejor de tu competición. Entonces, si ya no has conseguido ese primer objetivo, pues hay que ir a los objetivos alternativos y aprender de la experiencia. No lo tomes como un fracaso. ¡Ánimo! Y la fase 7. Insúflate confianza con experiencias positivas pasadas. Recuerda aquel día que lo hiciste estupendamente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo controlabas la situación? ¿Cómo fluías? Pues hoy, igual. Visualízate, siente ese control, esa seguridad, esa facilidad y que te salen las cosas casi sin esfuerzo. Eso te va a ayudar a darlo todo y a estar en este nivel óptimo de funcionamiento y que tu rendimiento sea máximo. Y vamos con la fase 8. Súperate un poco más. Busca y mueve tus límites. Confía en el entrenamiento que has realizado. Mantén ese esfuerzo y sigue ahí a tope, dándolo todo. Es hora de ir un paso más, de subir un peldaño. Claro que puedes. Hoy es el día de conseguirlo. Todos los deportistas, los atletas, se hacen eso, mueven sus límites para rendir al máximo. Confía en ti y verás como si tu cuerpo, si tu mente se lo cree, tu cuerpo va a responder. Al final harás cosas que ni tú mismo te creías, pero sí que son alcanzables. Verás que sí. Fase 9. Gestiona el esfuerzo y el dolor. En toda competición donde vamos al máximo y buscamos nuestro máximo rendimiento, llegamos a un nivel de esfuerzo y dolor muy alto. Pues ahora es hora de controlarlos. Utiliza las estrategias que ya has utilizado en los entrenamientos. Puede ser centrarte en ese esfuerzo y el dolor y eso haga que te motive, que te mantengas ahí en un nivel alto o bien distraerte y hacer que se te olvide ese esfuerzo y dolor. Utiliza las que mejor te vengan a ti. Pero observa y escucha esa delgada línea que hay entre lo soportable y lo que te puede llegar a lesionar. Así que no te descontroles. No huyas y mantente ahí bajo control siempre. Fase 10. Es la última fase que hacemos durante la competición y es... Acaba con energía. Viene lo más difícil. Ahora es hora de seguir manteniendo ese esfuerzo alto. De surfear la hora de esfuerzo y dolor, pero sin bajar el pie del acelerador. Créetelo. Ten confianza. Utiliza los mantras, tus autoinstrucciones. Acuérdate de tu plan. Sigue a tope ahí. Ya no queda nada y vamos a acabar bien. Bueno, ya se ha acabado. Entramos en la fase 11. Enhorabuena. Felicítate ese objetivo con tu rendimiento. Fíjate donde has llegado todo lo que has conseguido, todo lo que has hecho bien, todas las estrategias que has utilizado, cómo has soportado el esfuerzo, cómo has mantenido el estrés a raya y cómo tu confianza ha estado alta. Esa es la mayor parte del tiempo. Está claro que hay cosas por mejorar. Seguramente habrá algunas cosas que hayas hecho mal. El error es normal, pero ahora es hora de descansar y de felicitarte. Y la última fase, la fase 12. Descansa, recupérate y escucha tu cuerpo. Estamos sobreactivados. Las emociones están a flor de piel, los pensamientos. Pues es hora de bajar todo eso, bajar esa activación, de bajar ese nivel de pensamientos y de emociones. Y ir desconectándonos, relajándonos. Busca tu método de relax, de desconexión. Seguramente sea el mismo que utilices en los entrenamientos intensos. Lo mejor es que conectes la mente con algo. Puede ser una película, un videojuego o con lo que quieras. Pero que no la tengas ahí divagando. Sobre todo si has fallado, si has hecho algo mal durante la competición. Porque vas a seguir ahí rumiando y vas a seguir aumentando tu nivel de estrés corporal. Así que vamos a concentrarnos con otra cosa que haga que nos descansemos. ¿Vale? Y ya está. ¿Todavía no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y no te pierdas ninguno de mis vídeos.